¿Quién es el culpable? ¿Quién dice que encendió la iglesia con la pastora y no ustedes? Sí, es cierto que ella fue la que dio una profecía, que dio una silla. ¿Quién es ella? ¿Quién es? La pastora. ¿Ella fue la que dio la profecía? Sí, pero ella solo dijo, si el Señor me reveló, dice que prendan un fuego, porque el espíritu que ella tiene va a salir de ella y el espíritu que ella tiene va a ser quemado, pero no dijo el cuerpo. ¿Y cómo fue entonces que Vilma se quemó? Es que ella, en lo que nosotros estábamos orando, como estábamos con las vistas cerradas, ella no supe cómo ser y sería el mismo demonio, seguro. ¿Entonces ustedes creen que fue el demonio que la lanzó? Sí, porque nosotros no lo aventamos tampoco. Como dicen, que nosotros lo aventamos es muy mentira. ¿Y por qué ella permaneció tanto tiempo en la hoguera? No, sí es mentira. Mire, nosotros la llevamos a las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde, y a las 5, pero ahí estábamos con ella, como dicen que la dejamos botar, mentira, nosotros la dábamos de beber, la dábamos de comer, la atendíamos bien. ¿Dicen que la pastora la golpeaba con un garrote? No. ¿Cuál es el nombre de la pastora? Se llama Marilu. ¿Marilu qué? ¿La apellida? No, no recuerdo. ¿Dónde está ella? ¿Creen que ella debería estar aquí entonces, en lugar de ella? No, tiene también, tiene cuatro niños chiquitos, tres niños chiquitos tiene. Y aquí no somos culpables, pues, porque todavía es que nosotros la hubiéramos agarrado y la hubiéramos aventado en el fuego. Allí sí, pero como nosotros no fuimos que la aventamos en el fuego, el mismo demonio, seguro, como ella estaba endemoniada, no la podíamos ni soportar, ella se apó en el fuego, ella se rodó, y como era un indignito, entonces cayó en el fuego. En eso, vinieron ahora. Pero viendo todo eso, ¿ustedes no la sacaron? Sí, la sacamos, sí, la sacamos, si no la hubiéramos sacado, se hubiera hecho carbón en ese momento. Sí, entonces el hermano mío la sacó, ¿cuánto tiempo estuvo ahí? No, sí, ahí nomás se salió. En lo que ella cayó, como que se encendió el fuego, sí, pero así fue el caso. También que dicen que mi hermano y mi esposo le han hecho en el fuego, eso no es mentira. Es mentira, adelante de Dios estamos, y los hijos de Dios no pueden mentir. Mira, pero ¿por qué le hicieron eso? ¿Tenían algún problema con ella? ¿Qué era lo que pasamos con ella? No, pues es que nosotros lo que queríamos era curarla, o sea, pues, sacarle ese demonio por medio de Dios.